Volá por tu pasión. Es traer hinchas del interior del país que no hayan conocido el Monumental u otros estadios a vivir la pasión en la cancha y traerlos en avión. El club pone las entradas, les hace conocer a los jugadores, la verdad que es una experiencia única que solamente un futbolero puede entender y creo que es una experiencia inolvidable. Además se van a volver, habiendo vivido esta experiencia, con un recuerdo imborrable. Cuando una compañía está en manos del Estado y es una compañía que nos representa en todo el mundo, uno se siente orgulloso cuando llega a un aeropuerto y ve nuestro avión volando y llegando a algún lugar, realmente es factible por estas circunstancias, porque hay que entender lo que es la pasión del fútbol que viene así a Mariano referida hace un ratito. Esto no lo podríamos haber pensado siquiera cinco años atrás, cuando no volábamos, cuando dábamos un mal servicio, no podríamos haber diseñado un programa como el que estamos firmando y renovando y ampliando. Así que estamos muy contentos con que Aerolíneas tenga cada vez más aviones y esperemos que nadie más diga que sobran trabajadores en ningún lado. Lo venimos sintiendo en la calle, venimos con muchas ganas. Creo que los porteños ya después de ocho años están pensando en un cambio de verdad, en que venga alguien nuevo con ganas, con fuerza, con ganas de gobernar, de hacer lo que no se hizo en estos ocho años. Y es alternativa que la representa claramente el Frente para la Victoria. Así que vamos a tener una elección muy buena que nos va a poner ahí bien cerquita para enfrentar la elección general y luego el Balotage con posibilidades ciertas de ganar. Gracias.